Pues si lo que estáis viendo en el título del vídeo y en la miniatura es completamente cierto Vamos a poder jugar con dos robots en R6, en Rainbow Six O sea, ¿en qué momento vamos a tener dos robots y vamos a poder utilizarlos como defensores en Rainbow Six? Pues bueno, pues esta es la nueva habilidad que viene con esta nueva operadora defensora Porque lo vimos filtrado, eso sí, de manera oficial Aunque esto sea un tuit oficial, no se ha dicho creo que es defensora Pero bueno, está filtrado, lo podéis ver en anteriores vídeos que lo he estado comentando también Donde, bueno, pues hablamos sobre más cosas de la habilidad y nos metemos en detalle sobre el arma que vemos aquí, etc, etc Aunque esta imagen, pues bueno, nos deja ver que efectivamente la habilidad trataba de lo que comentamos en su día Y es que sí, vamos a poder utilizar por primera vez dos robots en Rainbow Six en una ronda, en una partida O sea, qué locura es esta, ¿no? Y con un nuevo arma, porque bueno, también lo vimos en los vídeos que hemos estado comentando Que hemos estado viendo También en este caso Rainbow Six España, pues bueno, lo ha dejado caer Lo hemos visto también, lo han enseñado ellos mismos O sea, es un arma diferente, es un arma nueva que como digo, ellos mismos ya lo han dejado caer Para que la veamos, ya la comentamos en su momento Pero lo importante es el teaser que han subido, pues nada, hace cuestión de 10 minutos Donde vemos, pues estos dos robots que vamos a poder usar La habilidad, no voy a hablar mucho sobre la habilidad, sinceramente Porque ya lo he hecho en un vídeo Este vídeo va a ser muy cortito sobre algo oficial que, como digo, ellos han hecho Han publicado en Twitter Donde vemos el armamento que van a utilizar estos robots Que eso sí que lo quiero comentar, aunque ya lo comenté en su día Pero bueno, aquí se ve en detalle lo que lleva Y se puede ver ya lo que es realmente, ¿no? Sin estar con filtraciones y sin estar con, pues eso, con tonterías en la boca, la verdad Vemos un arma nueva, vemos un arma nueva, un fusil de asalto, ¿vale? Controlado por un robot que lleva una mira holográfica Desde aquí, ya os digo que 100% este arma no tiene miras largas En todos los vídeos que he visto de filtraciones Y en este también no hemos visto miras largas Si las tuviese, ya os digo yo, conociendo a Ubisoft Que se la hubiese puesto en los trailers y demás Al ser un fusil de asalto, al ser en defensa Creo que esto ha terminado siendo un fusil de asalto Con miras de cercana distancia Solamente, no vamos a tener miras largas en este arma Eso os lo aseguro al 100% Acordaos de lo que os digo, no he visto absolutamente nada No hace falta ver nada para saber que este arma no tiene miras largas Y bueno, el otro robot tiene Bueno, una pistola que es la pistola Por lo que se ve Es la pistola de Thatcher, ¿vale? La pistola de los de Thatcher, 100% O la pistola de los japoneses La pistola de Ivana y la pistola de Echo 100%, no sé si es la pistola de Thatcher O la pistola de Ivana o de Echo Pero una de esas dos pistolas es seguro Y es una buena pistola Tampoco iba a decir muy buena Pero no, la estaba confundiendo con la pistola de los españoles Pero no, no es esa Porque es más grande Esa pistola es más gordita Es más, pues eso, tiene más volumen Esta es más fina Esta yo creo que tira pues eso 100% la pistola de Thatcher O la pistola de Ivana y de Echo 100% Entonces pues nada Vemos su armamento Vemos el diseño Esto es, ¿vale? O sea, aquí lo estáis viendo Poquito más que añadir La verdad, oye Es que estoy tapando el arma nueva Por cierto Me voy a mover Ahí lo tenéis, ¿vale? Para que la podáis ver muchísimo mejor ¿Vale? Y veáis mucho mejor pues lo que es el arma nueva Y demás, ¿vale? Es esta No hay mucho más que añadir Joder, que no quiero ver el este Amigo, por favor De verdad Déjame ver el teaser este Hemos visto también que se puede teletransportar Así que bueno Tiene buena pinta Tiene buena pinta Hay que probarlo De hecho, mira No he visto este vídeo con vosotros Vamos a verlo He visto lo de teletransportar Porque lo vimos en filtraciones ¿Vale? Pero de manera oficial Creo que fue en el día de ayer Anunciaron este vídeo Se ve Es que literalmente te dicen la habilidad del personaje O sea, es una locura Lo primero Diferentes huellas ¿Vale? O sea, no son las mismas huellas Las de este Las de estos Dos robots Perdón Con las de los operadores normales Aquí lo estáis viendo Son diferentes Buen detalle Me gusta Lo segundo Detecta un operador En este caso Pues la identificación No nos la dicen Para que no se vea el icono del personaje Eh... Donde Nos enseñan que está a 43 metros ¿Vale? Perfecto Se va a plantar ¿Vale? Se escucha un ruido Ese es El teletransporte Que ha hecho Al otro robot Que está en el punto Y a los pocos segundos Muere ¿Vale? O sea Es muy guapo Porque si escucháis bien Las pisadas El movimiento Es como el de un puto robot No es de un humano Y eso mola mucho Porque se puede distinguir En este caso De los De los otros operadores Y eso está muy chulo ¿Vale? Así que nada Estos son los dos robots Que vamos a poder utilizar En el R6 Están muy guapos Tienen muy buena pinta Habrá que ver obviamente En el juego Realmente como funcionan Realmente como son Pero tienen buena pinta Molan bastante Así que Veremos a ver que pasa Dejadme aquí abajo En los comentarios Vuestra opinión Chavales Por favor Un like Una subvención Se agradece Es completamente gratis Y poquito más Ya sabéis que toda filtración Que haya Y toda información Que haya Sobre esta temporada Que se revela El día 25 de agosto No lo sabía ¿Vale? A las 7 de la tarde ¿Vale? Pues nada Pues estaremos ahí Reaccionando A la nueva temporada Tendréis vídeo De la revelación Al completo Y Y todo eso ¿Vale? Así que nada Toda información Que haya sobre esta nueva temporada Twin Cells De Rainbow Six La tendréis En este canal Un like Una subvención Se agradece Un abrazo Como siempre Y nos vemos En la próxima Chao Chao Ese es